bueno hemos llegado ya a este bonito balneario lo conocen como ex piscinas de don elías de hecho aún aparece en google map si ustedes quieren venir pueden ponerlo de esa manera como ex piscinas de don elías y lo llega sin ningún problema está más o menos a unos 40 minutos de el centro de santa ana 40 35 minutos en vehículo calle de completamente pavimentada puede llegar sin ningún problema cualquier tipo de carritos se dan así que no se preocupen no necesitan vehículo 4x4 para venir a ver esta chulada miren cómo rebalsa esta pero miren cómo rebalsan estas piscinas estábamos preguntando que cómo surgió esto o qué es lo que llena estas piscinas porque estábamos viendo que por allá sale como un borbollón de agua no es que un río venga y las llenes sino que es de nacimiento y según me comentaba o me explicaban es que estas piscinas las llena por medio de filtración la laguna de huija que está a pocos kilómetros de por acá y aparte un poco de la filtración que tienen las montañas entonces toda esa agua viene a brotar justo en esta parte de acá entonces ya viene bien filtrada y es por esa razón que el color del agua si ustedes lo miran es bastante turquesa bastante bonito la verdad pero a la vez les comento que por las fechas de enero estas piscinas el nivel del agua baja o sea que cuando ustedes vienen en época de invierno esas piscinas suben bastante y se ve se mira de esta manera mucho más bonito entonces si es de medio chequearle la temporada en la que uno desee venir a visitarlos ellos abren de lunes a de lunes a lunes todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y pueden venir sin ningún problema para que puedan hacer anotarlo ahí su itinerario de viaje bueno esas son las primeras impresiones que tenemos del lugar vamos a hacer el recorrido de la zona vamos a bañarnos un poco y vamos a ver qué más información logramos recabar de este lugar de que está hermoso está hermoso así se los garantizo qué más información logramos recabar de este lugar de la zona vamos a ver qué más es una zona visita que está hermoso está hermoso así se nos vemos a la zona de la zona bueno nosotros hemos venido a disfrutar de estas ricas aguas están un poco frescas pero no son heladas a pesar de que les da bastante la sombra durante prácticamente todo el día en la temperatura del agua se mantiene entre una temperatura entre tibia y fría así que vamos a ver cómo nos va en este primer chapuzón citó ah ¿Puedes nadar? Sí, 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 sí De ahí es, mira a ver De ahí es, de ese bloque Ah, con truquería No, porque va a ir más grande el topado Si no hay que subir el primer ¡Voy para la luz! Estuvo bueno, ¿no topaste? ¡Chiladita! ¿No había piedras ahí? No, no, se quedó chandísimo Así que aquí vamos nosotros A hacer esta bonita actividad de saltar Vamos a ver qué tal nos va ¡Uh! ¡Uy! ¡Ey! Está bien hondo Está súper hondo Por eso no se preocupen Ahí van ya Está haciendo el salto De acá La verdad es que Le calculo que tiene Más de 3 metros de hondo Tarda en salir Y yo me metí con llenas Me costó nadar para arriba Pensé que iba a estar más pachito ¡Vamos! 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 Miren estas gradas que han quedado casi como hundidas, eso parece un canalito de agua, miren, está bastante interesante, vamos a saltar aquí, vamos a ver. Miren qué bonito está acá, así se disfruta bastante del agua, miren qué bonito se mira esta, como que se estuviera inundando todo, pero es solamente el agua que sigue su curso natural, pero está muy muy bonito, miren cómo se hacen estas cascaditas a lo largo de toda la piscinita, miren, muy hermoso y así sigue el canal, lo podemos seguir derecho, vamos a ver. Miren, aquí continúa un canal bastante bonito, Chau, 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 chau. Nosotros no sabíamos que realmente en el lugar no venden muchas cosas, por el hecho de que es un lugar nuevo, pero por eso fue que mandamos a pedir un pollito del súper y tal vez unas gaseosas, yo les recomiendo que mejor vengan acá y preparen sus propios alimentos, la mayoría lo ha hecho así, incluso hacen su fogata y todo, pero en esta oportunidad nosotros solemos andar así comidita, pero queríamos, a veces preferimos apoyar a los emprendedores locales, pero en esta oportunidad vimos que no tenían nada de comer, entonces más que todo alguna bebida o algo, pero sí, ahí es opcional, yo les recomiendo traer su propia comida porque acá no venden. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues por acá el río continúa su camino, se va a unir a un río cercano de acá y posteriormente me comentan que se estaría uniendo al río Lempa toda esta agua que pasa por este turicentro. Miren, ya es una hora muy agradable, ya los últimos minutos a las 5 cierran, ya nos queda como una media hora solo para cambiarnos y después de eso pues partir rumbo a casita. Ha sido una muy buena experiencia, hemos recorrido varias partes de esta zona de Sonzonate, ya nos quedaríamos pendientes con algunos lugares porque de ese lugar hay muchísimas cosas que ver, muy bonita esas últimas imágenes que quiero mostrarles, ya como el agua de este lugar abandona las piscinas y continúa su camino hacia el río Lempa y ya estaría ya bastante retirado de esta zona. Este ha sido el video que quería compartirles el día de hoy, espero que les haya gustado este nuevo turicentro. No es tanto nuevo, sino que se ha reabierto recientemente y actualmente está siendo tendencia en las redes sociales del Salvador. Yo desde acá me despido mis amigos y espero verlos en algún otro rinconcito mágico de El Salvador.